Respuestas alusivas, datos contradictorios e incluso afirmaciones falsas. Nuestro corresponsal Mauricio Ampuero repasa los puntos más repetidos del discurso del autoproclamado presidente interino de Venezuela. RT ha tenido una entrevista en exclusiva con Juan Guaidó. Durante la conversación le hemos preguntado sobre la postura de Naciones Unidas respecto a no calificar de legítimas las elecciones presidenciales pasadas de mayo del 2018. También le hemos preguntado en varias oportunidades respecto a cuándo va a convocar a estas elecciones presidenciales haciendo referencia al artículo 233 de la constitución que fija un plazo claro, 30 días contado desde el 23 de enero. Por supuesto, siendo Venezuela un país productor de petróleo también hemos abordado este asunto. Como se ha visto Juan Guaidó durante esta conversación, a ratos nervioso, ha hecho referencia a cifras, a datos, algunas frases que en definitiva hemos decidido confirmar. Este es el análisis. ¿Está desconociendo el organismo de Naciones Unidas? No, no, para nada. Es un espacio importante de debate, de foro mundial. De hecho, en el Consejo de Seguridad que tú seguramente viste hace unos días se debatió y se aprobó en el Consejo de Seguridad el respaldo del proceso que estamos llevando. Entonces, no es ningún tipo de bloqueo, no. No es cierto que haya un bloqueo económico. Las sanciones empezaron hace una semana. Una semana. Hay sanciones. Eso es un hecho. Está aceptando la ciudadanía. Hay sanciones. A funcionar a los corruptos y ladrones. No va a haber mucha paciencia. ¿Cuándo va a haber elecciones? Va a haber elecciones cuando cese la usurpación en Venezuela, que estamos muy próximos. ¿Cuál es la fecha máxima? La fecha máxima va a ser cuándo cese la usurpación, tengamos un nuevo CNE. Muy amigo. La pregunta es... No, no, es muy precisa. ¿Hace qué fecha? No, pero es muy precisa. A Reneb le robaron 700 millones de dólares por desbido de petróleo en una de las filiales. Sí. Maduro dice estar en control. Yo sigo definitivamente libre ejerciendo funciones cuando cese la usurpación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!